Amigos de A Tiempo, les aseguro desde ya que vamos a compartir momentos especiales en los próximos dos bloques del programa porque quiero, para aprovechar el tiempo, de una vez dar la bienvenida a un invitado muy especial como Daniel Javif, un hombre de 37 años, que a los 6 años se inició siendo un niño en el mundo del teatro y a partir de ese momento ha ido creciendo alrededor de las distintas herramientas de la comunicación. Hoy es autor, productor creativo, consultor, filántropo y emprendedor, conocido como uno de los mejores y más importantes conferencistas de habla hispana en el mundo. En los últimos dos años ha realizado más de 320 conferencias, logrando presentar una experiencia de más de 170 ciudades y consiguiendo un éxito rotundo, alcanzando a millones de personas en su gira mundial. Es escritor, es conferencista, repito, y además, orgullosamente, es líder del movimiento Inquebrantable. Con el libro, con el podcast, por cierto, Daniel, nos complace que tu programa se transmita todos los lunes a través de IBC. Qué bueno tenerte hoy en A Tiempo desde Miami. Bienvenido, Daniel Javif. Buenos días. Caray, muchísimas gracias. El placer, el honor es mío. Siempre es un privilegio, por supuesto, poderme dirigir a toda la gente en Venezuela. Una patria tan importante para mi vida, en todos los sentidos. Así que, gracias, de verdad, por este espacio y por tan bonita presentación. Daniel, que una persona como tú, con este ritmo de recorridos, de movimiento, de presentaciones, de tantos formatos para comunicar, nos anuncie para este domingo 13 de junio una experiencia global de alto voltaje titulada Las Trampas del Miedo en formato streaming mundial, tiene que ser algo muy especial. ¿Es algo diferente, acaso? Sí, es una invitación a la acción, al entrenamiento. Ni siquiera es festejo ni entretenimiento. El mundo en el que nos encontramos cada día más hostil, más enfocado al individualismo, casi dantesco, bueno, pues exhorta al individuo universal a ser diligente con su crecimiento personal. Y sobre todo, el miedo, que cada día es más profesional, más angustiante y, por supuesto, penetrante, pues sigue siendo un acertijo. Y mi trabajo es invitar a la gente a leer este instructivo, el instructivo del miedo desde una perspectiva biológica, psicológica y, por supuesto, espiritual, con la intención que durante estas tres horas podamos hacer un recorrido crítico sobre su intensidad, sobre sus efectos, sobre el impacto que tiene, por supuesto, nuestra vida y, al mismo tiempo, analizar también algunos de sus beneficios y aspectos positivos del miedo. Es una invitación para toda la familia, para todas las edades, para todo tipo de religión. Es un lugar muy neutro en donde hablaremos de textos académicos, estudios científicos, técnicas y herramientas que, bueno, querido, nos permitan desmantelarlo o mínimamente aprender a navegarlo. Has dicho que hemos sufrido mucho, que es mucho lo que hemos perdido. Nos espera un mundo nuevo y desafiante. Supongo te estás refiriendo sobre todo a esta etapa reciente de la pandemia. Sí, señor. Bueno, todos hemos perdido un ser querido en esta inoportuna muerte. Y ante la muerte no es posible pretender que nada ha pasado. No nos es posible ignorar las emociones y posiblemente tampoco ni podamos ni querramos, aunque lo intentemos, claro está. Porque no hay atajos en el proceso del dolor, querido. Y la única manera de enfrentar este dolor es pasar sobre él. La ausencia de las personas que hemos perdido es la única presencia que queremos al momento en el que nos encontramos. Y pues existen dolores que no se pueden describir, que no se pueden descifrar, que no se pueden nombrar. Y creo que el mundo que tenemos delante en nosotros no tiene ningún eufemismo para catalogar o para sustituir ninguna de nuestras tristezas. Pero a pesar de esta ruptura del mundo lógico, de la muerte, del dolor que nos aqueja como seres humanos, tenemos que encontrar la forma de hallar la belleza en este fango, en el infierno terrenal que a lo mejor está a la esquina de nuestro hogar. Y este es el llamado a la sociedad, porque no lo estamos adquiriendo ni de la educación, por supuesto, ni de nuestras instituciones, ni de nuestros gobiernos. Y como sociedad tenemos que encontrar la fórmula, la forma de construir una sociedad colectiva que podamos fomentar, por supuesto, su conciencia colectiva. Y esa es la invitación, querido. Ya hemos perdido mucho, ya hemos sufrido mucho, y esto no tendría por qué ser un estado permanente. Tenemos que aprender a levantarnos, a pesar de estar rotos por fuera, pues seguir de una sola pieza por dentro. Se habla mucho de la nueva normalidad, de la nueva realidad. ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto? ¿Cómo entiendes esos términos? No, yo creo que el mundo tal y como lo conocíamos no volverá a existir jamás, pero eso también está bien, porque la vida es un constante cambio. El Nirvana, en este plano, por supuesto que no existe. Yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no había existido una oportunidad tan manifiesta para la invitación en el cambio individual y el cambio colectivo. El mundo que nos espera sí es más complejo. Creo que estamos en un momento muy difícil de la decadencia humana, pero al mismo tiempo, paradójicamente, también creo que es la antesala a un espacio repleto de gracia. Creo que necesitamos nuevas herramientas. No podemos seguir educando a las generaciones como se les educaba con anterioridad, porque ese mundo no existe. No podemos querer construir las patrias del mañana con las herramientas del ayer. Tenemos que enfocarnos en esta innovación, en la creatividad. Tenemos que tirar las viejas ideas. Yo no creo en esta nueva normalidad. Yo ya no soy el mismo tipo que era hace un mes. En lo absoluto, en lo absoluto. Ni pretendo seguir siendo el mismo tipo de hace un año. Ese mundo que se detuvo, ahora se ha puesto a caminar de nuevo y creo que la velocidad que tomará será una velocidad que tratará de dejarnos a muchos de nosotros en el suelo. Pero, insisto, a pesar de las circunstancias que nos aquejan, no podemos con todas las circunstancias, pero por lo menos podríamos tomar la actitud correcta para abordar una de estas circunstancias. Y considero que con la actitud correcta, más allá de lo utópico y romántico que pudiera escucharse, hay mucho proceso y mucho progreso en tomar la actitud correcta ante las circunstancias que tenemos delante de nosotros. Bueno, antes de hacer la pausa, me valgo entre las muchísimas expresiones, todas interesantes que has compartido, cuando dices, no hay atajos en los procesos del dolor. Qué hermosa y realista frase. Y cuando dices, de la dificultad, de la decadencia humana, pasaremos a la gracia. ¿Acaso estos procesos de dolor son la invitación a corregir, a mejorar, a replantear? Y yo quisiera que al regreso, además de que nos describas en qué consistirá vivencialmente este streaming mundial, que es una reunión no como una invitación al festejo, a la acción, sino para aprender a desmantelar el miedo, entender un poquito cómo te propones ofrecer herramientas que nos lleven a ir de la decadencia humana a la gracia. Es decir, que seamos mejores seres humanos a partir de estos procesos de dolor que hemos estado sufriendo. Así que, Daniel, te invito a que después de esta pausa sigamos conversando sobre estos tópicos. Amigos, es Daniel Habif hoy con nosotros a tiempo. Amigos, seguimos con Daniel Habif, autor, productor, creativo, consultor, filántropo, emprendedor, escritor, líder del movimiento Inquebrantables, quien nos invita para este domingo, faltan pocos días, este domingo 13 de junio, a Las Trampas del Miedo, su streaming mundial, que promete ser una experiencia global de alto voltaje. Bueno, Daniel, por cierto, ¿quiénes estamos convocados a este evento? ¿Está limitado a ciertas edades, por ejemplo? No, 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 a todos, a todos. Yo creo que el miedo, hablar del miedo, es algo que todos compartimos. El miedo es algo tan esencial como lo son los sentidos y el hambre. Así que, para todos aquellos que estén interesados en vivir en una mejora continua, que se quieran empujar a ir más allá de sus propias competencias, están invitados, sin importar ideologías, sin importar religión, sin importar edad. No hay edad para adquirir más sabiduría. Siempre debemos tener conciencia de que la constancia de la vida tiene que ser aprender. Porque creer que ya lo sabemos todos de alguna u otra forma, es decirle a la vida que estamos listos para morir. Entonces, así que la invitación es para todos. Daniel, quizás uno de los rostros del miedo que esté viendo la gente y sintiendo en este momento es que se pregunta si después de esto podrá volver a levantarse, podrá crecer, podrá encontrar un camino. Porque si no, lo que vendría sería la frustración o la perdición definitiva. Por eso yo te preguntaba, ¿cómo te planteas compartir herramientas para pasar de las dificultades, de la decadencia humana, a eso que tú denominabas la gracia? Que seamos coherentes, que no nos quedemos solo en señalar, en diagnosticar, en criticar, sino que seamos parte de eso que queremos, de eso que exigimos. Bueno, es una exhortación también, todo el mensaje, la compasión, a la piedad, a la misericordia. Yo creo que el ser humano necesita recordar que es bueno, solamente. A pesar de que estamos en un mundo cada día más lleno de máquinas y el reto más completo que tiene el individuo es actuar con la humanidad, solamente es necesario recordarlo y suena simplista y no quisiera trivializar esto, pero a veces nuestra vida no puede tener sentido para nosotros, pero sigue siendo un paro en la oscuridad de los días de otras personas. Hay promesas del cielo y en mi caso siempre he tratado de que mi vida sea el más grande homenaje a aquellos que ya no están conmigo y siempre he encontrado un hueco, aunque sea mínimo, un mínimo espacio para reír, recordando que la vida vale la pena, querido. Quisiera aclarar algo también, esta conferencia no pretende sustituir, por supuesto, una terapia, me tiene un fin clínico, tiene un fin educativo, informativo, motivacional, que tiene sustento, sí, que tiene un sustento científico, que tiene un sustento académico, que se pueden aprovechar cientos de herramientas que estaré proponiendo en este día, técnicas de meditación, de oración, de respiración, de via pragmática, el uso del vocabulario, de las palabras, hablando de neurología, hablando de epigenética, por supuesto, toda esta información que es concreta, que al momento de ser adquirida y ser revelada como entendimiento, te puede llevar a desmantelar y a disminuir un miedo, por supuesto que sí, pero yo no soy alguien que le resuelve los problemas a las personas, soy alguien que enseña herramientas, que otorga un arsenal de información importante para que el individuo, bueno, pues esté más dispuesto a hacerle frente a aquello que le da miedo, aquello que lo paraliza, aquello que lo deja completamente estático, y bueno, esa es la intención clara, y al día de hoy, pues hemos tenido enormes y bellos resultados en diferentes partes del mundo. Daniel, ¿qué puedes adelantar con respecto a las formas que vamos a encontrar el próximo domingo en la presentación de tu mensaje? Quiero que por favor informes sobre la hora, manera de conectar, de participar, y cómo va a ser la forma, aquello que quieras adelantar y que no sea parte de alguna sorpresa prevista. Claro, bueno, la reunión dura tres horas, después lo podrán disfrutar durante 48 horas on demand, o sea, al momento y a la hora que ustedes quieran. Este día, bueno, pues, por darte un ejemplo, vamos a hablar de los estados de exageración, cómo nuestro vocabulario importa muchísimo en la forma, en cómo se crean y se procesan nuestras emociones y nuestros pensamientos, cómo una palabra o un enunciado, puede cambiar la bioquímica entera de nuestro cuerpo. Esto no es algo esotérico, esto es algo completamente científico. Vamos a tener aproximaciones muy claras a técnicas como EFT o otras técnicas que se llaman Heaven Techniques, que para personas que no se han acercado a la meditación puede sonar esotérico, pero al día de hoy hay mucho sustento académico acerca de la meditación y de estas técnicas. Por supuesto hay quienes no creen en ellas y están en todo su derecho, pero yo las propongo como una herramienta para desmantelar o para disminuir ciertos miedos. Vamos a hablar acerca de la creatividad, vamos a hablar de cómo se cincelan los hábitos en nuestro cerebro, en el mismo lugar en donde está el hábito de levantarte y prender un cigarrillo, ahí mismo está el hábito de levantarte y orar o ponerte a hacer ejercicio. Bueno, los boletos los pueden adquirir a través de www.danieljavid.com. Considero, por supuesto, dentro de lo prudente que son accesibles para aquellos que tengan la oportunidad de participar. Lo pueden ver desde cualquier computadora, desde cualquier celular, desde cualquier aparato, por supuesto, electrónico con señal a internet y este mismo día pues estrenamos un entrenamiento de 12 semanas en donde se profundiza muchísimo más en la biología, en la psicología, en la parte fisiológica, en las reacciones, por supuesto, que tenemos ante el miedo y bueno, pues lo pueden disfrutar en familia. Esto sirve muchísimo, por supuesto, para los jóvenes, para aquellos que han sido atemorizados por uno de estos miedos y se han quedado completamente estancados y paralizados. Estoy seguro que van a adquirir herramientas de profundo valor y de profundo beneficio para sus vidas. Caray, más de 18 millones de seguidores en las redes sociales. Leo, mi querido Daniel, que has compartido escenarios con los de liderazgo, como el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como el exdirector creativo de Apple, Ken Seagal, entre otros encuentros con presidentes, vicepresidentes, gobernadores, alcaldes, premios Nobel y líderes internacionales de mercadotecnia. Se me ocurre preguntarte qué importancia tiene la humildad, qué importancia tiene la oración, la conexión con Dios. ¿Cómo vive Daniel Habib? ¿Estás rodeado necesariamente de escoltas, de gente que mide cada minuto de tu agenda de avión en avión? ¿Cómo puedes encontrar ese contacto con la esencia de la vida en los pequeños detalles? Mi vida está muy enfocada en mantener activa esta relación con Dios. Es en donde más enfoco mi tiempo y en donde más siembro mi tiempo y en donde más invierto mi tiempo. Es en mi lectura bíblica, más allá, por supuesto, de la religión y de la religiosidad, sino en construir una relación profunda, por supuesto, con la manera multimodal en que Dios se revela en mi vida. No, no soy alguien rodeado de gente de seguridad. He sido, por supuesto, protegido en algunos lugares donde no he sido bienvenido y en países en donde no me han dejado entrar, en donde me han negado la entrada. Como he sido amenazado un centenar de veces, pero no soy alguien que está rodeado de personas de seguridad. Tengo un equipo hermoso, el cual en su mayoría, en el 90% venezolanos, precisamente. ¡Qué bien! Mi manager es venezolano, mi personal manager es venezolano, mi production manager es venezolano. No, estoy rodeado de gente buena, de gente que me quiere y que cree en este propósito de poner nuestros talentos al servicio de otros de manera genuina. Y bueno, la humildad, por supuesto, se entrena. No con esta falsa humildad de subirte a un pedestal moral, porque no soy bueno todo el tiempo, no soy ni perfecto, estoy lleno de grietas, soy una persona que aún le quedan mezquindades por expiar. Aún tengo muchos errores y muchas equivocaciones. No me creo un santo, de hecho me dan terror las personas que se creen santas, sino todo lo contrario. Todos los días llego y pongo delante de mi padre todas mis mezquindades, todos mis errores, todos mis miedos y al mismo tiempo todas mis incongruencias. Me parezco más a una contradicción que cualquier otra cosa, creo. Daniel, qué maravillosos estos pocos minutos llenos de una gran riqueza, que estoy seguro, la gente que sigue este programa en Venezuela y en el mundo, por radio, por televisión, por internet, simultáneamente lo va a agradecer y te va a acompañar este domingo 13 en el streaming mundial Las Trampas del Miedo, ya lo saben, a inscribirse en danielhabif.com. Mucho éxito, Daniel, y por aquí siempre de puertas abiertas para ti. Al contrario, gracias a ti por el tiempo y por permitirme dirigirme a tu público. Mucho amor para Venezuela, desde lo más profundo de mis entrañas. Les agradezco profundamente tanto cariño, tanta honra. Es un privilegio sentirme venezolano, aunque no tenga mi pasaporte, sí tengo ese documento indeleble del amor que me ha marcado por parte de Venezuela. Así que, gracias, muchas gracias. Gracias, Daniel Javier, quien hoy además ha revelado que está acompañado en su equipo por muchos venezolanos con altas responsabilidades. Amigos, qué gusto esta entrevista. Regresaremos. Regresaremos.